El Nepohualchitsi, la sabiduría de contar en el mundo mesoamericano, el ábaco y el tablero mayas. Este video se centra en presentarte un resumen de lo que constituye mi libro con el mismo nombre. Mi nombre es Marielena Romero Murguía. Soy licenciada en pedagogía por parte de la UNAM y soy maestra en educación con especialidad en humanidades por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuento con 44 años de experiencia docente y soy profesora jubilada del TEC de Monterrey. El presente video es una muestra del contenido de mi libro que representa un resumen de 37 años de trabajo en la elaboración de material didáctico sobre la iconografía y en especial sobre la matemática prehispánica. Esta obra constituye una síntesis y adaptación de mi investigación realizada en la Sierra Norte de Puebla, que fue base de mi tesis profesional reconocida con mención honorífica por el Colegio de Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora bien, comencemos. Si es un conocimiento mesoamericano, lo primero que tendríamos que ubicar es dónde está Mesoamérica. Como puedes ver en el mapa, no todo Mesoamérica es México y no todo México es Mesoamérica. Para que te sea un poco más claro, en este siguiente mapa, que de seguro te es más familiar, observarás que hay una línea imaginaria, que aquí marqué un poco más grueso, que es el Trópico de Cáncer. Esta línea imaginaria delimita los puntos más septentrionales en los que el Sol alcanza el Zenit, es decir, el punto más al norte, y esto sucede alrededor del 20 o 21 de junio de cada año, lo que nosotros conocemos como el Solsticio de Verano. Esa línea marca una curvatura en la Tierra, donde, por debajo de esa línea, el clima es más benéfico y tenemos mejores condiciones para el desarrollo de grandes civilizaciones. En cambio, hacia el norte del Trópico de Cáncer es lo que se conoce como las culturas del desierto o Aridoamérica, y su nombre lo está diciendo. Son culturas que viven en el desierto y por lo tanto son nómadas o seminómadas y no tienen las condiciones para desarrollar civilizaciones tan avanzadas como se dieron en el centro y sur de nuestro país. Por otro lado, si estamos hablando del contar, de la sabiduría del contar, habría que preguntarnos qué es eso de contar, ¿qué es lo que contamos? ¿Desde hace cuánto lo contamos? ¿Quiénes son las personas encargadas de contar en una sociedad? ¿Por qué contamos? ¿Qué es lo primero que pudo haberse contado en el inicio de las civilizaciones? ¿Cómo se cuenta? ¿Dónde se cuenta? ¿Para qué se cuenta? Si pensamos un poco, reflexionaremos en que el contar tiene que ver con cubrar conciencia, que tiene que ver con un registro. Pero no contamos nada más por contar, hay un registro de esa cuenta y que últimamente nos lleva a llevar una memoria de los ciclos del tiempo. Dicen los expertos que la madre de toda la cultura y de todas las ciencias es la astronomía. Los primeros fenómenos que posiblemente el ser humano se dio cuenta de que existían pues es el movimiento de los astros, la salida del sol por el horizonte, las fases de la luna, el movimiento de las estrellas. Y esto nos lleva a un registro del tiempo, del espacio y de las transformaciones que se suceden a lo largo de este tiempo. Si pensamos en algunos sinónimos de la palabra contar, podríamos también decir que quiere decir numerar, enumerar, referir, relatar, en el sentido de contar una historia, leyendas, cuentos. Podría también significar incluir, computar, etc. Como te das cuenta, el significado de contar es sumamente amplio. Ahora bien, todo el conocimiento mesoamericano está basado en el concepto de la dualidad. Tomemos por ejemplo esta imagen. Como observarás, es una serpiente con dos cabezas, lo cual normalmente no ocurre en la naturaleza. La cabeza se asocia al inicio y la cola por tanto al final. Es decir, si hay dos cabezas y cuando yo pienso que va a terminar la serpiente, comienza otra vez, esto nos habla de los ciclos eternos de la vida. En ocasiones, esta imagen se ha representado como una serpiente mordiéndose su propia cola, muy semejante al concepto de la alquimia medieval. Toda la cultura mesoamericana mantiene esta lucha de contrarios y complementariedad entre el sol y la luna, el día y la noche, el águila y la serpiente, la muerte y la vida, el jaguar y la serpiente, los cielos y los inframundos. Pues bien, la matemática prehispánica no se queda atrás, pues es un juego de dualidades, puntos y rayas, elementos femeninos y elementos masculinos. La misma imagen de la Coatlicue, la madre tierra con su falda de serpientes, nos simboliza esta dualidad. Es vida dado que la serpiente simboliza la regeneración de la vida por su cualidad de cada año cambiar de piel, pero también es la muerte, pues todos los cuerpos al morir van al útero de la madre tierra. Esta dualidad se juega en todos los ámbitos de la cultura, en la ciencia, en la filosofía, en el arte y la religión. Pensemos, por ejemplo, en la piedra del sol. Si yo te pregunto, ¿esto es ciencia? Me contestarás, claro, aquí hay mucha matemática, astronomía, geometría. Si yo te pregunto, ¿aquí hay arte? Por supuesto, el tallado de este inmenso monolito representa una gran habilidad en el tallado de las piedras. Si yo te pregunto, ¿esto es filosofía? Por supuesto, todos los conceptos principales de su cosmovisión se encuentran aquí. ¿Y esto es religión? Por supuesto, aquí encontraremos las principales deidades del mundo prehispánico. Si vamos más a fondo en los detalles de la piedra, veremos que en su centro encontramos el Nahuí Olin, que representa la leyenda de los soles del Códice Chimalpopoca. Encontraremos aquí cuatro cuadretes alrededor de un círculo, los cuales representan una lucha de contrarios. Según el conocimiento mesoamericano, en la época en que fue creada esta piedra, se tenía la creencia de que ya habían transcurrido cuatro eras cosmogónicas. Es decir, cuatro veces en que la humanidad se había creado y se había destruido por alguna especie de cataclismo. Así que aquí observamos también este concepto de creación y destrucción. El nombre de este glifo se le conoce como Nahuí Olin, que es de hecho el nombre de la quinta era cosmogónica, que en la época en que llegaron los españoles aún no concluía. El quinto sol terminó el 21 de diciembre del 2012. Ahora bien, con lo anteriormente expuesto, hemos visto que este glifo del quinto sol contiene en sí mismo las cuatro otras eras anteriores a este sol. La pregunta que muchos hacen es ¿cuánto duran estas eras? Pues bien, se ha calculado que cada una dura un poco menos de 5200 años, por lo que sumando las cinco eras cosmogónicas, nos llevará a una cantidad aproximada de 26000 años. A esto se le conoce como la elíptica de la precesión de los equinoccios. ¿Qué es esto? Si observas la imagen de la izquierda verás que es nuestro planeta cuyo eje no se encuentra vertical sino está inclinado de manera diagonal. Ese eje apunta a un lugar en la Vía Láctea que para llegar al mismo sitio tarda justo 26000 años. Esto es lo maravilloso del cómputo prehispánico. Por supuesto, este conocimiento fue heredado de los antiguos mayas que se especializaron en el conocimiento de la matemática y la astronomía, ya que esta piedra es mexica del último periodo del postclásico. Vemos, por lo tanto, la inmensa relación entre la cosmogonía y la astronomía, la filosofía y la ciencia. Bien, vayamos a la siguiente imagen. Aquí encontraremos otra relación con la astronomía. Si observas bien alrededor de la piedra, encontrarás los cuerpos de dos serpientes de fuego que enmarcan la piedra. En la base de la piedra, visualizamos las dos cabezas de serpientes que abren sus fauces de las cuales emergen las caras de dos seres. El de la derecha de color amarillo y el de la izquierda de color rojo. Es decir, es la cara del sol o tonadio en el amanecer y en el atardecer. Veamos el detalle de estas cabezas. Si observas bien, encontrarás que dichas cabezas de serpientes cuentan con una especie de cuernos en forma de espiral o caracol con siete bolitas blancas que significan las pléyades. Un grupo de estrellas de la constelación de Tauro que cada cincuenta y dos años se encuentran al cenit de Mesoamérica, lo cual es conocido como los fuegos nuevos. Ahora bien, imaginemos que pudiéramos quitar las dos serpientes de fuego y el Nahuí Olin de la piedra. ¿Qué es lo que encontraríamos? Pues bien, encontraríamos siete círculos concéntricos. La descripción de cada uno de estos círculos se encuentra en mi libro. Pero puedo decirte que absolutamente todos están relacionados con astronomía. Encontramos aquí ciclos de eclipses, ciclos de cometas, calendarios sagrados y civiles, etc. Ahora bien, regresemos un poco a este juego de dualidades entre los dioses y obviamente tendremos que abordar el tema de Quetzalcóatl que ya de por sí es una dualidad. Veamos, si recuerdas bien Quetzalcóatl puede referirse a la pluma de esta ave preciosa conocida como Quetzalcóatl. Sin embargo, su significado se amplió aún más a todo lo que fuera precioso o incluso divino. Por otra parte, la palabra Coatl que normalmente traducimos como serpiente también tiene un segundo significado es decir gemelo o cuate por lo que tenemos entonces dos opciones de traducción serpiente emplumada o gemelo divino. Ahora bien, ¿quién es ese gemelo divino Venus? Por ser la estrella del amanecer y la estrella del atardecer. Es bien conocido la relación entre Quetzalcóatl y el planeta Venus. ¿Pero qué tiene que ver esto con la matemática? Observa bien, en el pecho de Quetzalcóatl encontrarás un gran pectoral que es una caparazón de caracol en corte transversal. La relación del caracol con la matemática es por supuesto el cero maya que también tiene la peculiaridad de ser una dualidad dado que representa presencia de cualidad y ausencia de cantidad. Presencia de cualidad dado que tenemos la evidencia de los ciclos que el animalito vivió, ausencia de cantidad porque el animalito ya no se encuentra ahí, ha muerto. Ahora bien, el enemigo y eterno rival y hermano de Quetzalcóatl es Tezcatlipoca, espejo humeante. Esto de por sí parece ya una contradicción. Si es espejo, es que debería reflejar fielmente la imagen reflejada, pero si es humeante o que humea, nos refleja una imagen obscura, por lo que significa el lado obscuro de las cosas. Y el animal relacionado con este Dios es el jaguar. Por su relación con la noche, lo desconocido y la bóveda celeste. Decían los antiguos olmecas que la piel del jaguar era la bóveda celeste y las pequeñas manchas en su cuerpo, las estrellas que como ojos nos observaban. El jaguar, sin embargo, también significa la entrada a la cueva, es decir, la entrada al útero de la madre tierra, por lo cual tiene en sí mismo también una dualidad, por un lado la bóveda celeste y por el otro la entrada al inframundo. Cielo y tierra. ¿Y de qué manera se relaciona todo esto con la matemática y la astronomía? Pues bien, estos dos dioses se encuentran en constante batalla, una eterna pelea, en la cual algunas veces gana Quetzalcóatl y otras veces gana Tezcatlipoca. Así se suceden la cuenta de los tiempos, las cuentas calendáricas. Esta es una lámina del códice borbónico en el cual alrededor de estas dos imágenes de los dioses se encuentran los nombres de los 52 años de los fuegos nuevos. En la antigua Mesomérica se llevaban las cuentas de tres calendarios. Uno, el solar de 360 días más cinco días más conformando 18 meses de 20 días. Este calendario rige la cosecha y todas las fiestas durante el año. En segundo término, tenemos el calendario de Venus con 260 días conformado por 20 símbolos y 13 números. Dicho calendario es el conocido como ritual o sagrado, el tonal powali o el tzolkin para los mayas. Y este era el que le daba el nombre espiritual a las personas. En tercer término, tenemos el calendario de las pléyades de 52 años con una estructura de cuatro símbolos y 13 números. Bien, vamos ahora al significado de la palabra nepowalchitzin. Esta palabra es de origen náhuatl. El náhuatl es lo que se conoce como una lengua aglutinante, es decir, pequeños significados que van uniéndose entre sí, formando un concepto más amplio. Nepowalchitzin tiene el prefijo ne, que quiere decir alguien, una persona. Powal es la raíz central del término que significa contar con todas las implicaciones que este verbo tiene. Y por último, tzintzin, que tiene una connotación de diminutivo y reverencial al mismo tiempo, pero como está repetido, tiene las implicaciones de un plural. Es decir, si pusiéramos estas tres raíces juntas, el resultado sería alguien que cuenta con pequeños elementos semejantes. Pues bien, muchos se preguntarán cuáles son esos elementos semejantes. y si vemos la siguiente lámina lo entenderemos. Esos pequeños elementos son las cuentitas del abaco. Pero bien, vayamos por partes. ¿Cuál es la estructura del Nepu Hatsitsi? Si analizamos la estructura, veremos que tenemos siete hileras de trece cuentas cada una. Es decir, si yo multiplico siete por trece obtendré un total de noventa y un elementos. Esto es sumamente importante. Es por todo sabido que el siete y el trece para muchas culturas son números especiales ya que representan ciclos en la naturaleza. Así que si pensamos en que tenemos un total de noventa y un elementos, ¿a qué se está refiriendo esto? En esta siguiente lámina lo tendremos mucho más claro. Si observamos este círculo dividido en cuatro, tenemos que noventa y un días es el número de días aproximado de una estación primavera, verano, otoño o invierno. Si duplicamos estos días, tendremos el ciclo del maíz, desde que se siembra hasta que se cosecha. Y si lo triplicamos, dos ciento setenta y tres días, es el número de días aproximado de una gestación humana, nueve meses. Y por supuesto, si lo cuadruplicamos, tendremos un ciclo terrestre alrededor del sol, trescientos sesenta y cuatro. Es decir, tenemos un ábaco construido con proporciones numéricas que tienen que ver con los ciclos de la naturaleza. Veamos la siguiente lámina para comprender cómo están representados los números en este ábaco. Pues bien, todo el lado derecho del ábaco está representando las barras que, como bien sabemos, tienen un valor de cinco. Por el contrario, todo el lado izquierdo del ábaco tiene un valor de uno representado por los círculos, barras y puntos en el sistema numérico maya. Muchos se preguntarán cómo se representa el cero. El cero es la barra del centro. Cuando ninguna de las cuentas toca el centro está en cero. Así, si observamos la siguiente lámina, tendremos barras a la derecha y puntos a la izquierda. Otra vez, este juego de dualidades. El sistema maya es un sistema vigesimal, es decir, de veinte en veinte, no de diez en diez, como el sistema decimal que comúnmente utilizamos. Lo interesante aquí es que el número veinte, por ejemplo, en celtal, se dice winic. El ser humano es una unidad vigesimal, debido a que contamos con veinte dedos, diez en las manos y diez en los pies. Muchos sistemas vigesimales aún perviven en algunas palabras de otros idiomas. Por ejemplo, en el francés, para decir ochenta, se dice cuatro veces veinte, quatre vingt. Y para decir noventa, se dice cuatro veces veinte más diez, quatre vingt, diez. Pero ¿cómo eran estos abacos en la época prehispánica? En la siguiente lámina tenemos una reproducción de un epohualchitzin de la zona de Cholula. Muy frecuentemente las cuentas eran o bien de jade, o de obsidiana, o de concha, o incluso de oro. En el siguiente diagrama observamos una reproducción de un epohualchitzin en forma de brazalete con su base de metal. Y en la siguiente lámina tenemos un epohualchitzin pero con base de cuero. Esta es una hermosa recreación de cómo pudo haber sido usado. Es por muchos conocido como en otras culturas también se manejan abacos, como el ejemplo del soroban japonés, el shioti ruso o el swampan chino. Ahora bien, también podemos utilizar el epohualchitzin en sistema decimal. Simplemente lo ponemos a nivel horizontal y no vamos a utilizar dos de las cuentas de cinco. Todo esto se explica perfectamente en el libro y en los talleres que imparto. Ahora bien, otro interesante aspecto del número 91 es que si nosotros tomáramos un triángulo rectángulo con base 13, es decir, 13 bolitas por lado, tendríamos un total de 91 bolitas. Y si esto lo hacemos en tercera dimensión formando un tetraedro, es decir, 91 por 4 tendríamos 364. Ahora, la parte derecha del Nepohu al-Sitsin tiene 39 elementos y si nosotros observamos la siguiente lámina y tomamos solamente las cuentas a nivel perimetral, que esto tiene que ver con un sistema que se conoce como Mekatl, contamos justo 28 cuentas, es decir, está representando un ciclo lunar. Por otra parte, si observamos la parte izquierda del Nepohu al-Sitsin, tenemos 52 elementos que, como ya hemos señalado, son los 52 años del ciclo de las Pleiades o los fuegos nuevos y, curiosamente, si multiplicamos 52 por 7 obtendremos un total de 364. Aquí de nuevo observamos la congruencia entre la matemática, la filosofía, la astronomía, y la antropología. Veamos este ejemplo tan claro en que dichas proporciones numéricas se expresan en uno de los rituales más hermosos de nuestra cultura, la conocida danza de los voladores. Como ustedes saben, esta danza consiste en que cuatro de los danzantes descienden alrededor de un gran tronco que es sembrado por así decirlo, por lo general en los atrios de las iglesias. El quinto danzante equivale al sol y que está en el centro hasta arriba danzando, tocando la flauta y el tambor. Antes de subir estos danzantes danzan siete veces alrededor del tronco siete por cuatro veintiocho el ciclo lunar de veintiocho días y cuando descienden descienden dando trece vueltas exactas es decir trece por cuatro cincuenta y dos el ciclo de las pléyades o de los fuegos nuevos. Ahora bien el uso del tablero es un procedimiento mucho más sencillo que yo recomiendo para comenzar con el sistema vigesimal maya. Es una simple cuadrícula en la cual se van colocando los números para realizar distintas operaciones que pueden ser suma resta multiplicación o división. Todo esto queda perfectamente explicado en la segunda parte del libro o bien en los talleres que yo imparto. Hasta aquí hemos tenido una pequeña probadita de todo lo que implica este conocimiento tanto desde el punto de vista simbólico filosófico astronómico o matemático. El libro consiste en dos partes. En una primera parte encontramos toda esta simbología astronómica, matemática, geométrica, filosófica y el conocimiento de los ciclos de la naturaleza que se reflejaron en los calendarios mesoamericanos y en lo que conocemos como arqueoastronomía. La segunda parte de este libro consiste en el manual de cómo se usa tanto el abaco maya como el tablero maya en sistemas vigesimal como fueron diseñados pero también en sistema decimal para ver su aplicabilidad en nuestra vida actual. Si te interesa aprender más, puedes adquirir el libro en cualquiera de estos sitios, ya sea como libro electrónico o bien como libro en sí con tapa dura o tapa blanda. Y si te interesa aprender más, ya sea sobre simbología, cosmogonía o el uso del abaco y tablero mayas, te recomiendo que te inscribas a alguno de mis talleres. Mi nombre y mi correo electrónico aparecen en pantalla. Gracias. Gracias.